Bueno, hemos terminado por hoy. Hoy ha tocado entrenamiento con buena compañía ahí, con Quique. Quique Fernández Pinedo, que está por aquí por Madrid unos días entrenando, preparando su maratón y bueno, le puede acompañar 20 series de 500, recuperando 40-45 segundos. Hemos ido ahí a 1'26, 1'27 y bueno, le ha dejado a él, que tiene unas cuantas más y vamos a animarle un poquito.